¡Ay, qué bonito! ¡Fue la un mes! La envidia de que al comer algo que tengo que ver. ¡Besci! 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 ¿Cuánto le dijeron? ¡Mir! 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 ¡Me dijeron que esta valía 400! ¡Vaya! Y esta animalita ya de unos 3 o 4 meses. Y lo más que le cuesta son unos... ¡40 dólares! ¡40 dólares! ¡Ay, Barón! ¡Ay, Barón! ¡Ay, Barón! ¡Ay, Barón! ¡Ay, Barón! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ay, Barón! ¡La hembra! ¡La hembra! ¡No hace nada! ¡No hace nada! ¡No hace nada! ¡La hembra era la que envió, Cama! ¡Ahí tengo el bollaje! ¡Es que le están quitando a la mamá! ¡Sí! ¡Venga, mamá! ¡Venga, mamá! ¡Venga, la hembra! ¡Lástima! ¡La hembra es la que miró! ¡Estaba bonito! ¡Uy! ¡Sí! ¡Es que a la otra no! ¡Dejame decirle a ver! ¡La mamá le pegó a la mamá! ¡Qué bonito el pelaje! ¡Qué bonito! ¡Mira a la mamá cómo está! ¡Esta se parece a la mamá por blanquita! ¡Esta es la que me gusta! ¡Esta es la que siempre! ¡Déjate! 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 ¡Vamos a agarrar este pez de mesa! ¡Qué precioso está ahí! ¡Agarre este pez de mesa! ¡Muera! 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 ¡Vamos a tener más criaturas estos animalitos! ¡Son bien bonitos! ¡Ajá! ¡Sí, está precioso! ¡Esto le quiero las patas bien fácil! ¡Ajá! ¡Qué bonito este! ¡Ajá, bien fácil! ¡O sea que tiene que tener uno así! ¡No! ¡Si le cae o le hace un buen movimiento aquí! ¡Déjale! ¡Mira la cámara! ¡Ah! ¡Véale la! ¡A ver! Alquien está poniendo el pello. ¡No! ¡Aquien está poniendo el pello! ¡Alquien está poniendo el pello! Alquien está poniendo el pello. ¡Bien! ¡Alguien está poniendo el pello! ¡Pues, no! ¡Es que anda siguiendo por la mamá! ¡Qui, no! ¡Para qué lo bajó, pues! ¡No le he bajado! ¡Ay, tú! ¡Ya lo conoció. ¡Ya lo conoció! ¡Ya sabe que está bien! ¡Que no le va a pasar nada! ¡Dale! ¡Vení! ¡Camarí! ¡Y este, ¿Hembra? ¡Ajá! ¡Camarón! ¡BECIOSA! ¿Esta es hembra? ¿Esta es hembra? Sí, es hembra ¡Uy, pequeños! ¡Son primos! Sí, se puede Por experiencia Una broma ¡Ay, qué bonito es ese niño! Sí, se bañan pero echarle agua así pero no echarle la bonita ¿Y no se debe poder? Sí Sí Al tenerlo más costo dentro de la casa Sí Y le pasamos un cepillo y le lavamos los dientes ¡Ay, qué bonita es ese niño! De fuera a agarrar la nariz Vamos a comer un asado ¡Mire! ¡Está mamando una! ¡Mire que yo ya aprendí a despasar! ¡Está mamando una! ¡Aprendí a despasar! ¡Mire! ¡Mire! ¡Camarón! ¿Y esos son cabros? ¿O son peligüeyes? Aquí les voy a venir a estudiar yo O sea que la leche de peligüeyes se puede tomar Pero aquí van a empezar a mezclar si dejamos eso Otros negros van a empezar a mezclar ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito le hace! Es que son de los mismos pero ya la raza ¡Mire! O sea que a usted no le gustan los negros No, es que la raza es diferente Le gustan los negritos Y yo como que están mezclar Dice Gaza que si le gustan los negritos que aquí está el ¡Mire! A ver, ahí me gusta los negritos Imagina cuando tengamos chivitos también ¡Ay, qué bonito! Un gran montón Y que lo hagan así ¡Mire! ¡Qué sencillito los huesitos de ellos! ¡Mire! ¡Qué bonito! Y miren, así que el huesito tira solo así y la agarraría yo ¡Qué extraño! Esto es como una cosita que él haga Esto queda por el cemento allá De la hacía así ¡Ay, pues mi amor! ¡Te debe molestarlo! ¡Me dolía! ¡Vaya! Ya no te va a molestar Una cosita no está mal Yo te cuido, precioso Usted lo desgastaba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonito le hace! Lo despejando el pecho ¡Sí! Esperate, Nayeri, quedate así ¡Ah! Esperate, esperate Mi hojita estáis viendo Igualita ¿Por te abre para acá? Por grande No, por el color ya que por grande Es la verdad Es la verdad La leche de la cabra La leche de la cabra no se puede tomar No, yo creo que sí Esa es la misma que la leche de la cabra Mis ojos son bonitos ¡Qué bonitas! La leche de la cabra La leche de la cabra Pues sí, pero la de la cabra Pero esta no Esta es como la cabra Entonces, pues Ordeníamos una Pero, pero Es que a veces Yo creo que ella estájando a feligüeyes Para beber la leche No, son cabras No, yo he tomado todas Cabras Son cabras Igual que es que anda en una cabra Y usted da 5 pesos Ah, y que tomamos en un vasito Sí, en un vasito Ustedes tomaron la leche aquel día en Chela Creo que fue Lo en más de mi niña Lo en más de mi niña Lo en más de mi niña Es que lo en más de mi niña Ay, que buen No lo podemos tocar. Y que no se los peinados. Ay, pozo. Va llorando. ¿Cómo llora? Ve, pues ya que hice ya. Ay, pozo. A pegarle para que le salga. Ay, porque está más chiquito, pero es el último que sabe. La hembra chiquita. ¿Dónde le está dando leche? Ay, qué lindo. Es la colita. Ya va a aparecer aquella. Ya va a aparecer aquella aquí. Vamos a hacer tanta aliñada. ¿Ves que está bonito? Es blanco. Aquí sí le lucen los conejos. Ay, son bien lindos. Y así huele la leche. Sí, aquí le vamos a traer conejos. Sí. Aquí sí, pero aquí no. Podrían, podrían. Podrían hacer túnel. Ajá, eso, hace el túnel. Pero no se van, no se van. Pero por aquí salen al otro lado del tapón. Es cierto. Vamos a traer aquí o vamos a traer conejos. Sí, son bien lindos. Yo quiero tener unos conejos. Y ya no hay abajo, pues. Es que estaban bien cuando había tierra. Ya cuando se cementó ahí. Ya se empezaron a rascar. Es que usted arrumó. Es que yo estaba pequeño y teníamos que hacer algo. Pero igual que, igual que, que les arruinó lo de las gallinas. Porque si mira la diferencia, las gallinas quedan feliz. Sí, allá está muy pequeños. Es que muchos animales habían y muy pequeños. O sea, ya no tenían su propio espacio. Ahora separaron los animales de jaula quedaron allá. Los animales domésticos están acá. Ajá. Y entendés la diferencia. Sí, no. Vaya, está bien. Vamos a liberar las palomas. Sí, es cierto. Las palomas. Ahí está. Ahí está. Ahí está, yo lo vi ayer. ¿Se puede salir de ahí? ¿Se puede salir de ahí? Se puede salir de ahí. Se puede salir de ahí. Sí, es porque es la cosa de la puertecita. Ahorita está el cuadro ese, ¿verdad? No, veo, los garrobos son tan listos. No, pero que ahí te pasa, dice. Son bien listos los garrobos, igual que los tengueres. No te digo, está seco porque ven que está seco. Vamos, pues. Vamos, pues. Pero de aquí la vamos a soltar aquí abajo. Ay. La misión, soltarla aquí abajo. Sí, ya. Mira, que quieras llevar la paloma, hombre. Ah, va, y entonces. Al final, que quieras llevar la paloma, lleve la paloma. ¿En serio? Si te matabas, voy a hacer unas 5 de mayo. No. Es para palomas, para tenerlas de mascota. Ah, sí. Yo pensé que es para comer. ¿Qué? Cuando le traigo un poquito ya bien preparado, vamos a decir, qué rico está su paloma. Es que no es por nada, pero yo me acuerdo una vez que probé paloma. ¿Te gustó? Sí. Pero era una vez que estaba enferma y mi mamá me hizo una paloma y estaba bien buena. ¿Vas a limpiar todo eso? Es que son buenas. Sí, pero es otro día. Por eso, no ahorita, hija, ya sabes. Ay, eso a mí, mi amor. Ay, Dios. ¿Le costó la inspiración de todos? Dios guarde. Pero sí, ahora tenemos que ir a liberar las palomas. Las palomas. ¿Cómo? Ya le dije aquí. Sí, necesitamos uno aquí en esta esquina y otro por allá, quizá. Sí. Un poco. Un chorro. Un chorro. Un chorro. Sí, no, sí. Ya le dije eso, pero, tal vez, el olvido. Sí. ¿Pandere a poner una iluminaria por si le da miedo en las noches? También. Ajá. Vamos a poner aquí porque alguien quiere robarse una gallina, ya veremos quién fue. Ah, es cierto, guau. De la cámara. No sabe quién fue, ni siquiera va a ver cómo hizo para robar. Ajá. Ya para la próxima vez. No le llamo. Ay, no. Y para robar una gallina, así como está. Sí. Un chorro chiqui. Un chorro chiqui. Un chorro chiqui. Ahí anda Camilo, ve. En todos lados anda, va. Bien bonito se mira ahora todo esto. Dice, dice Garza de que si por lo menos pone, pone, pone. Dice Garza si que si por lo menos pone cámara y se va a ver quién es, dice. O sea, va a ver quién es y cómo lo sacó porque ahí no va a poder hacer nada. Ah, será de que. Lo he volado, o sea, la calle. A ver. A ver. No está, bro. ¿Por qué? ¿Te gusta con chile? ¿Te gusta con chile? No, cabal. ¿Qué onda? Está grande que va a caer las cacas. ¿Te gusta con chile? Ustedes pueden parar las plomas. ¿Tiene mucho tiempo? Mamá. ¿Te gusta con chile? No, no, no. Gracias. Gracias. No, no golpearlo. No quebrarle las alas, no agarrar las normales. Sí, no hay que agarrar las normales. No hay alguna atarrada. Voy a llevar gas para la crianza. ¿Huela? No, yo le tengo a las abuelitas. ¿El qué? Las dos hermanitas. Ah, es cierto. Huela mucho, está fuertísimo este sol. Huela, no lo tengo que hacer. Sí, es. Huela. Está fuertísimo. ¿El qué? Ah, vestido. Hace un calor. Ay, vienen los perritos. Qué lindos. Sí, se han hecho bien cabezones. Se parecen a esos que salen en los anuncios de papel higiénico. De esos, mero. Algo así. A esos. Entonces. Agarrar las palomas. Agarrar las palomas. ¿Qué dice la camisa? Ah, no sé, perfecta. Ah, esta dice. Soy real o más o menos perfecta. Ay, sí. Un caballo bueno. Y va a seguir de pura sangre. Un caballo vamos a tomar también la pinta. Un bar de mar. Ajá. Un caballo para montarlo. Son dedicados también, va. Tiene que ser un índio, ¿no? Tiene que ser un índio. Ahora, un caballo. Los caballos, los caballos. Te caen todas las tardes. Dale, saquémoslo. Sulla, yo soy hombre, papá. Vos sos hombre, que chocamos aquí nosotros. ¿Y tú, mamá? Esa crees. Lo está mal y chocamos. No va, mi hija. No, no. No, hombre. Chocamos aquí, chocamos. Haces polo se dice. Sí. Chocamos, choquamos. Chocamos los polos. Chocamos. Chocamos. No lo he puesto, tíbales. Ay, no. Esta niña quiere que le explique, mira. Dos hombres chocan. En cambio, la otra es diferente. Porque ahí se unen. ¿Sí me entiendes? Ay, no. No, por ahí sí tiene razón. Escuela. Estos palitos sí están cargados de chileba. Nosotros que venimos a grabar series aquí siempre los ponemos bien cargaditos. Nunca dejan de echar. Ay, qué precioso. Sí, también cholos y cabezones. Aquí tienen chocos y muchas de ellas perros. Quizás. O sea, va que no hay colegio ninguno, pero ahí van a un choc. ¿Y qué se hicieron? ¿Y qué se hicieron? Churros. Ahí tienen conejos aquí de los vecinos. ¿Qué van a tener conejos ahora? ¿Qué van a tener conejos a la venta? ¿Están murieron también? Yo tengo uno. No, todos los regalé. ¿Qué, camarón? Los regalóis. Conejos. Ah, donde mis abuelas venden. Venden. Vaya hermanas, ¿qué las que acá tienen? Pero son esos. Tienen que tener un chiquito y unos pedazos. ¿Adivinen cuántos los vendían? ¿Qué venden conejos? Vaya. Pero, ajá, pero, 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 si tienen también de diferentes rasos, como la cara, la cara, la cara, la león, a veces el león, unos que son bien peludos, peludos. Ah, qué grandes. Gracias. Es que sí están bien chulos, bien cabezones. Ay, qué bonitos son. Ay, qué bonitos son. Ay, qué bonitos. Ay, qué bonitos. Están chulos, bien cabezones. La chara está bien delgada. Aún está la chara. Además pensamos que todos iban a sobrevivir. O sí. Démosle cuenta. Ay, qué bonitos son. Esas cosas odian las mujeres. No sé por qué. ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¡Huela! ¡Qué cholo! ¡Huela! ¡Camarón! Pero ahí hay un conejo. ¡Camarón! ¡Pero ahí hay conejos! ¡Camarón! ¡Pérate, Julio, Julio, espérate! ¡Camarón! ¡Ahí hay conejos! Hay conejos encerrados junto con iguana. ¿Están muertos acá? ¿Me dio para la cordial? ¡No! ¡Están vivos! ¡Están vivos! ¡Están vivos! ¡Están vivos! ¡Están vivos!